Estamos aquí en el templo del otro partido y en un ratito empieza la presentación oficial para los sponsors de la acción Sponsor por línea del club atlético Claypore para jugar los 32 avos de final con el club atlético Boca Juniors En un ratito vas a ver las camisetas, cómo se alinean, vamos a hacer un 4-3-3, vamos a jugar con los suplentes, cómo va a ser Pero va a haber dos cosas que son diferenciales, más allá de las camisetas por línea Umbro va a ser el botín oficial de todos los jugadores de Claypore en este partido ¿Por qué? Porque la estrategia es camisetas, diferentes botines iguales a diferencia de todos los demás Y el otro dato es que Gogol, una empresa de experiencias vinculadas con los viajes deportivos Va a ser el sponsor del cuerpo técnico de Claypore, o sea el técnico, Roque Drago y todo su equipo Van a ser esponsoreados por sólo una marca, ella es Gogol La experiencia de Claypore contra Boca la vamos a abrir aquí, en el templo del otro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén Bruno, titular de la empresa Bison Consulting Estoy muy contento de poder participar en este evento, ayudando a Claypore en este partido especial con Boca Así que bueno, esperamos hacer un buen partido y poder participar más seguidamente en este tipo de campañas Buenas tardes, estamos acá en el museo de la empresa Top, del amigo Claudio Estefano Preparado para la presentación de la campaña de lo que es el partido Boca con Claypore Soy Dante Amoroso, titular de la empresa Silver Lawyers Y bueno, nada, es para invitarlos a todos a participar A que nos acompañen en esta aventura Y agradeciendo por supuesto a los sponsors que van a estar con nosotros A Claudio, al club y a su presidente Javier Gómez Que nos acompañan siempre Hola, soy Mateo Subarte de la marca Tres Plumas Acá contentos apoyando a Claypore, sobre todo porque yo soy de River Así que la idea es un poco contarles Tres Plumas Siempre quisimos hacer incursión en el fútbol y en los últimos años no se había podido dar Claro que estamos muy contentos, como creemos nuestro consumidor pasa por el fútbol Y acá estamos y que gane Claypore, mucha suerte Desde GoGol creamos experiencias deportivas para todos No solo para los grandes profesionales Sino para todos los deportistas amateurs y los que vivimos en la Copa Argentina Y acompañamos esta gesta de Claypore enfrentando a Boca Juniors Y nos ponemos en la piel de todos los jugadores de Claypore que van a enfrentar a sus ídolos Y bueno, desde GoGol siempre queremos acompañarlos y vivir esta experiencia con ustedes Soy el responsable de la marca La Minucha Y me prendo a este evento importante para Claypore Hacer un club de barrio, un club de la División de Ligas Inferiores para poder desafiar a Boca Es lo que nos sentimos muy identificados con este evento Ya que nosotros también somos gente del interior Es una producción de la provincia de Buenos Aires Para abastecer a la provincia de Buenos Aires Nos manejamos mucho en el interior Y por eso aposamos este evento de Claypore tan importante para enfrentarse a Boca También somos una marca que nos sentimos identificados Porque también peleamos con los grandes Entonces nos sentimos muy, muy, muy aposados Sobre todo por los valores que tiene Claypore Que defiende el fútbol, con sobre todo a sus inferiores Y siendo un club de barrio Que le da alegría a su gente Y le da alegría a su región Bueno, buenas tardes Mi nombre es Mariano Arimo Yo soy el representante de Afianzadora Latinoamericana Que tiene el gusto de estar en la camiseta del guardabayas Estamos muy entusiasmados Estuvimos charlando hace un rato con Javier, el presidente Y la realidad es que estamos muy contentos De toda la función social y de contención que tiene Claypore en su barrio Y desde Afianzadora, como compañía joven en el nicho de seguro de caución Estamos muy, muy contentos y orgullosos De apoyar este evento único e histórico de Claypore Donde el martes que viene Todo puede pasar, ¿no? Fianzadora fue un sueño Hoy es una realidad Hoy competimos con Colossus Que antes los veíamos muy lejos Y hoy estamos ahí pare y pare Así que con Claypore a muerte Y tratando de que este martes pase Es algo lindo para los chicos A mí no es como que, a mí no me mueve mucho Soy raro Pero sé lo que es haber sido jugador Sé lo que va a ser para ellos De hecho ya lo están, esa ansiedad los va Los están movilizando todavía Pero nada, uno trata de transmitirle que estén tranquilos Ya no tenemos esa presión también Que si era antes Teníamos que pensar en otro torneo En ascender Hoy es mucho más Se puede disfrutar mucho más Ya con la liberación esa de que fuiste campeón Y jugué un partido más Sabiendo que, bueno, las diferencias existen Pero que a esa hora, viste, once contra once Y bueno, tratar de hacer un papel digno Entregar todo Y bueno, tampoco regalarse Pero como más allá es un partido de fútbol ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, soy Walter Rara Correa Primero muchísimas gracias por la invitación a Claudio Siempre es lindo venir a los eventos que él organiza Y a su museo Y hoy vamos a poder hablar un poquito De cómo fue la construcción de este proyecto Claypore Y la idea que se llevó adelante junto con la comisión directiva Con Dante Y que fue todo puesto en funcionamiento a través de Rockedrap Así que seguramente más adelante vamos a desarrollar un poco las ideas Y las líneas que hacen que hoy estemos reunidos todos acá Muchísimas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, estamos acá en el Museo Top del amigo Claudio Estefano Muy contentos Esta va a ser la presentación de la indumentaria del equipo de Claypore Para enfrentar a Boca Junior Así que, nada, muy contentos Estamos con todos los oficiantes para este lindo encuentro Para esta linda aventura, como le decimos nosotros Y bueno, esperemos obviamente que el resultado sea positivo Pero bueno, nosotros ya sabemos que Con toda esta linda familia que estamos armando acá Ya salimos ganando Así que, en ese sentido, muy agradecido a Top A Claudio Estefano, a la empresa A Soccer Lions también que nos acompaña Siempre, siempre, siempre Así que bueno, muchísimas gracias Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ardoñez, jugador de Claypore Soy el capitán del equipo Bueno, nada, quería compartir las sensaciones previas a este partido tan importante La verdad que es algo histórico Es algo muy lindo que estamos viviendo Lo estamos, más que nada, lo estamos disfrutando Lo estamos disfrutando porque son esos partidos que son únicos Y la verdad, más que nada, es eso Disfrutándolos y tratándonos de prepararnos de la mejor manera Para poder llegar al partido Y poder demostrar en la cancha lo que hacemos Y a lo que estamos preparados Lo que nos van a meter en el que hay sector para hacer Un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias this weekend! ¡Gracias! también entra a la cancha y juega. Así que, bueno, esta va a ser la camiseta. La CERN, Evicent, que es una compañía especializada en todo lo que sea transformación digital, en todo lo que sea reestructuración y compañía, estuviera con nosotros en la camiseta, que es lo que yo un poco le decía a los jugadores. Está bueno que ustedes sepan qué marca tienen y qué hace, porque con un avión es fácil, ¿no? Porque a través es fácil, con Tertis también, pero acá están en el truco, explicaré un poco las respuestas y eso me parece lo interesante. Así que, bueno, salió acá, les dejo la foto, mientras que se van preparando la foto. Y lo decía Gastón Recondo, y che, ¿cuál se habrá vendido primero? El primer sponsor que se vendió es el del arquero, porque es el que más se va a ver en este partido. Entonces empezaron por el arquero, y por los defensores, digamos, cuando llegaba el pueblo no aparecía nadie, che, ¿no? Entonces lo divertido de esta estrategia es que empezaron por el arquero, y el primer sponsor que tuvimos fue Mariano, que tiene una compañía de seguros, con lo cual la idea de que el jugador más seguro... Así que, bueno, ahí está la camiseta, podemos compartirla. Recuerden que todo empezó con un ratoncito, ¿no? Dijimos, che, ¿quién es el sponsor que siempre estuvo? Y hace muchos años que está Metal Solver, con lo cual dijimos, che, el Metal Solver tiene que tener el capitán, no tiene que tener un reto. Y entonces, por ello, va al centro, Metal Solver, en el municipio de Almirante Brown, y Gogol va a estar en una de las mangas, y después le voy a explicar el clínico, porque por el otro lado lo voy a hacer pasar. Pero bueno, esta es la camiseta del capitán. Tener claro que vos podés cargarlo a él o a él. Si te pones el brazo de alente acá, lo cargaste a él. O sea, a usted no lo vas a cargar. Las cuatro, las seis y las tres, los defensores van a ir con tres plumas. Es una marca muy tradicional de la Argentina, ¿cuántos de años? 80 y pico. 80 y pico de años. Es la marca del licor, el número uno del país. Y bueno, quiero, bueno, sáquense la foto, disfrútenla, y... Che, si llegamos a esperar el convoca, ninguno la va a quitar a picar, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.